Los representantes legales de la empresa SC Inmobiliaria aseguran que no existe vínculo alguno entre la familia Sánchez Garza y la compañía para la que trabajan, cuyo dueño es Ricardo Covarrubias Valenzuela. Como parte de un fideicomiso con el consorcio Centro Comercial Huehuetoca LLC, la empresa de Covarrubias Valenzuela desarrolló y administra las plazas Ciudadela y Centro Sur. En la edición 275 de Reporte Índigo se publicó Lavadora Tapatía, donde se vinculaba a Alejandro Sánchez Garza, expropietario del previo donde hoy es Ciudadela, con la empresa Huehuetoca y a su vez con Covarrubias Valenzuela. Pero la vinculación es desmentida por el equipo legal de la empresa SC Inmobiliaria y aclaran con el historial catastral del predio que ellos no hicieron ninguna compraventa directa con Alejandro Sánchez Garza. Hoy confeso de lavado de dinero en Estados Unidos. El 31 de julio de 1999, la empresa Motorola de México vende a SCG de México el predio sobre la avenida Patria y Moctezuma, donde se encontraba una fábrica de dicha compañía. El 29 de agosto de 2003, SCG de México vende al particular Alejandro Sánchez Garza. En la misma transacción se especifica que existe un contrato de depósito donde la Universidad del Valle de México, UVM, entrega una cantidad a cuenta como compromiso de confianza para comprar posteriormente. En marzo del 2004, empiezan las transacciones de Alejandro Sánchez Garza que terminan hasta septiembre. En este periodo de tiempo, vende a Sictubam, empresa de la UVM, en tres diferentes contratos de compraventa, hasta completar poco más del 58% del predio. En marzo del 2004, Alejandro Sánchez Garza también vende a la empresa Bienes de Administración el 41% del predio restante. El 12 de abril del 2006, se constituye el fideicomiso F343 para el desarrollo y operación del Centro Comercial Ciudadela, entre Ricardo Covarrubias Valenzuela, la empresa Centro Comercial Huehuetoca LLC y Deutsche Bank. El 20 de abril del mismo año, se realizan los contratos de compraventa con las empresas Bienes de Administración y Sictubam, y el predio pasa a ser propiedad del fideicomiso. Por todo lo anterior, los propietarios de Centro Sur y Ciudadela niegan tener una relación comercial con la familia Sánchez Garza, los dueños de los bares Lucrecia y Barbaresco.